¿Te gustaría crear juegos usando inteligencia artificial? Yo ahora te voy a mostrar dos opciones para hacerlo de forma gratuita. Usa la inteligencia. Los primeros ejemplos que voy a mostrar van a ser todos hechos con el plan gratuito de Cloud, como puedes ver acá arriba, Using Limited Free Plan. Y vamos a ver que esto realmente raya en lo mágico. Aquí le puse el prompt, crea un juego de memoria con 14 cartas usando animales y vamos a ver lo que pasa ahora que Cloud 3.5 Sonnet tiene sus artifacts, los cuales revisamos en el video anterior. Le envío este prompt y todo esto sin cortes, lo estamos viendo entre comillas en vivo, podríamos decir, el registro tal cual lo está generando en este momento. Y con este simple prompt, crea un juego de memoria con 14 cartas usando animales, podemos ver que me dijo que sí, que ya está generando el código aquí al lado, en estos artifacts que revisamos en el video anterior con otras funciones, y ya me hizo el juego. Esto que estás viendo aquí es un juego en el cual ya se puede jugar, ya se puede usar. ¿Por qué? Porque si yo hago clic en alguna de las cartas, por ejemplo en esta, me apareció un gato, y acá un oso, no se hizo el par, ¿cierto? Aquí un ratón, aquí un perro, aquí otro perro, y aquí junté los dos perros y hice mi primer par, ¿cierto? Entonces se quedan ahí. Y si yo sigo buscando para hacer más pares, aquí zorro con zorro, se queda también, ¿cierto? Por lo tanto se cumple. Con un solo prompt hicimos un juego jugable de inmediato. Ahora, sobre esto se puede ir mejorando. Por ejemplo, quiero que el juego sea para dos jugadores. ¿Sí? No lo escribí mal, dos jugadores, no importa. Y vamos a ver nuevamente, todo esto lo estoy mostrando de corrido, podemos decir sin cortes, entre comillas decíamos el ejercicio como en vivo, y nuevamente se lanza con el código, y vamos a ver que sin ningún problema, porque esto ya lo probé anteriormente, por eso también lo digo tan confiado, me va a hacer los cambios que le pedí, y ahora el juego va a ser para dos personas, ¿ves? Aquí tiene un marcador para el jugador 1, jugador 2, y lo mismo quien parta, pongámosle que yo fui el jugador 1, ahora le pasó el turno al jugador 2, ¿cierto? Una vez que uno le achunte, a ver, ratón con ratón, ah no, son distintos ratones, perro con perro, no, otro tipo de conejo, otro tipo de zorro, otro tipo de perro, ¿dónde estaba el perro ahí? Sí, y ahí está, un punto para el jugador 1. Entonces ahora sigue jugando el jugador 1, gato con conejo, falló. ¿Zorro? ¿Dónde estaba el zorro? No, aquí no. Zorro con zorro, nuevamente el jugador 1, podemos ver que se va cambiando de uno a otro, claro, aquí no lleva ningún punto todavía el jugador 2, porque con el que sería las veces jugador 2 todavía no la chunto, le sigo achuntando con el jugador 1, ¿cierto? Pero, ahí, perdí con el jugador 1 y ahora con el jugador 2 hice el punto con el ratón y me lo marca. Fantástico, ¿no? Veamos ahora un segundo ejemplo, pero una vez que ya concreté lo que quería, porque aquí tuve algunas complicaciones que estuvo bueno, igual que ocurrieran, porque a ti también te puede pasar al momento de pedirle un juego a Cloth 3.5 Zonet. Lo que hice aquí fue decirle, crea un juego como el clásico de la serpiente, que va comiendo objetos y creciendo mientras tiene que esquivar otros objetos que no se pueden comer. Y me dijo, claro, puedo ayudarte con eso y aquí está el código. El problema, en este caso el problema entre comillas, es que no me hizo el juego jugable de inmediato, sino que me dio el código para que yo lo pegara en alguna otra plataforma y lo hiciera correr, ¿sí? Entonces, yo lo que le dije fue, quiero probar el juego aquí mismo, ¿sí? Y entonces ya, entiendo que quieres probar el juego aquí mismo, por lo cual voy a hacer esto, 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 los códigos HTML, CSS, JavaScript, muy bien. Y aquí volvió a darme un código. O sea, a pesar de que le dije que no jugar aquí mismo, me volvió a dar un código. Entonces le insistí, como dice acá, solo ve el código, pero no puedo jugar ni ver la interfaz del juego. Entonces, sí, me pide disculpas, vuelve a trabajar y dice, voy a hacer alguna de estas opciones. Me dice, ¿te gustaría hacer esto, esto, otro? Sí, yo le digo que sí, lo que sea necesario para poder usar el juego. Y ahora sí, llegamos a una versión jugable, ¿sí? Y como podemos ver, esto es el típico de la serpiente. ¿Cuál es el problema en este juego? Que yo estoy chocando aquí con los bordes, ¿sí? Me puedo mover aquí con la flechita, puedo comer e ir creciendo, ¿cierto? Pero al llegar al borde, choco. Y a mí me gustaría que pasara para el otro lado, ¿sí? Entonces, seguí desarrollando la conversación y le puse aquí. Quiero que cuando la serpiente llegue al límite de la pantalla, aparezca por el otro lado. Lo mismo cuando llegue al límite de arriba, que aparezca por abajo y viceversa, que no choque. Y me hizo una nueva versión que le puso juego de la serpiente con pantalla envolvente. Y si yo hago clic y ahora empiezo a moverme con la flechita, podemos ver que la serpiente pasa de un lado a otro. Sigue creciendo al comerse los cuadraditos, pero ya no choca con los bordes, ¿sí? Con lo que sí sigue chocando es con los bordes, o sea, con los obstáculos, ¿sí? Y entonces, yo después, desarrollando cada vez más este juego, le puse agrego un marcador de puntaje para dos jugadores. Cada jugador debe tener tres vidas, etcétera, etcétera. Y nueva versión del juego está para dos jugadores. Entonces ahora, cuando yo echo andar con el verde, juego con el verde. Puedo comer aquí, puedo pasar para allá, puedo comer para allá. Y si choco, entonces ya le voy a dar el paso al azul, ¿sí? Ahí quedé atrapado. Ahora hago clic nuevamente y empiezo a jugar con el player 2. Y como podemos ver acá arriba, ya el jugador 1 hizo 20 puntos, el jugador 2 todavía no hace ninguno. Ahí hizo sus primeros 10 puntos y así voy a poder seguir jugando con esto. Increíble, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar a una segunda plataforma que logra resultados incluso más llamativos, me parece a mí. La segunda plataforma que te quiero recomendar se llama WebSim. Y aunque existe ya desde hace un tiempo, recién ahora está dando mucho mejores resultados justamente porque, como podemos ver aquí donde se le ingresan los prompts, implementó Cloud 3.5 Sonnet dentro de los modelos de inteligencia artificial de los que se sirve para sus generaciones. Como podemos ver aquí anteriormente, tenía GPT-4O y los modelos anteriores de Cloud, pero ahora que implementó Sonnet 3.5 está dando mucho mejores resultados. Esto que significa que los creadores de WebSim contrataron el acceso a la API de Cloud, por lo tanto, ellos están pagando una cuenta cada vez más alta probablemente por el uso que el público en general le dé a su página web, por lo tanto, no sería raro que con el tiempo lo vayan restringiendo. Por ahora es totalmente gratuito e ilimitado, por lo tanto, está muy bueno poder usarlo. Y para usarlo, lo que hay que hacer es simplemente ingresar un prompt aquí en la parte de arriba, muy sencillo. Yo lo que voy a hacer aquí es copiar-pegar uno que ya tenía listo y para que veamos lo rápido que funciona también. ¿Cuál es el prompt que le ingresé a esta plataforma en la cual, sí, se pueden hacer juegos, pero también se pueden hacer sitios web y otro tipo de cosas, muchas cosas, está muy buena para probarla. Bueno, yo le puse aquí, juego de scroll con un personaje de forma redonda y color amarillo que avanza hacia la derecha siempre a la misma velocidad y debe ir saltando obstáculos. El suelo debe ser verde y de fondo debe haber montañas azules. El personaje salta al apretarse la flecha hacia arriba del teclado. Cuando el personaje choca con un obstáculo, pierde el juego, pero si supera seis obstáculos, aparece una copa y el mensaje buena ganaste. Debe incluirse un botón para reiniciar el juego. Y vamos a verlo nuevamente, entre comillas, en vivo, en el sentido de que no voy a hacer ningún corte entre medio. Envía ese prompt, como podemos ver aquí la línea celeste arriba a la izquierda va a ir creciendo, esto significa que está trabajando. Y en muy poco tiempo, mira, lo primero que podemos ver es que ya dejo hecho programado el botón de reiniciar juego, pero veamos cómo le resulta lo que realmente le pedí. En esta plataforma muchas veces hay que insistir, hay que seguir desarrollando la conversación, pero con eso se logran mejores resultados y no tiene nada de malo. O sea, esperar crear un juego con un puro prompt está bueno y está posible, como vimos directamente en Cloud 3.5 Sonnet, pero lo mejor es poder irlo afinando, poder irle cambiando las funciones, cambiando los colores, lo que tú quieras. Porque como vamos a ver acá, no va a ser mucho más de no sé cuánto tiempo va, 40 segundos, no sé si va a ser un minuto, que se va a demorar en generar lo que tú le pediste, dependiendo, claro, cuántos detalles, qué uso se le esté dando a esta hora a la plataforma, etcétera, etcétera. Sabemos que todos estos modelos de inteligencia artificial no son 100% confiables en lo que entregan, pero mira, aquí ya está el juego, aquí yo estoy con mi pelotita, vamos a ver si salta. Oh, no saltó, a lo mejor me ha faltado hacer clic de nuevo, pero aquí le pongo reiniciar, aquí está el juego y sí, efectivamente, me faltó hacer clic primero para activarlo y ahora mi pelotita salta. Salto el primer obstáculo, salto el segundo obstáculo, salto este, salto este, salto este y buena ganaste. Faltó que apareciera la copa solamente, pero me pareció el mensaje y aunque sí, es verdad, esto es bastante simple, hay que tener en cuenta que lo hice con un prompt, ahora te voy a mostrar más rapidito algunos ejemplos que hice anteriormente con un poco más de trabajo. Ah, un detalle antes de pasar a los otros ejemplos que te quiero mostrar rapidito. Cuando te guste una creación que hiciste dentro de WebSIM para poder guardarla y poder volver a ocuparla después y también para que la puedan usar otras personas que inglesen a la plataforma, debes hacer clic acá arriba, en este botoncito arriba a la derecha, que es para guardar, ¿sí? Al lado del corazón, no es el corazón, el otro. Y al hacer clic acá, si además le pones publish, te aseguras de que quede público para que cualquier persona que ingrese a WebSIM, que a todo esto se ingresa solamente con una cuenta de Google, pueda ocupar el juego o el sitio web que tú creaste, ¿sí? Vamos a ver ahora sí creaciones anteriores que hice. Tal como tú puedes guardar tus propias creaciones para volver a probarlas después o para que otras personas las prueben, en la página de WebSIM se van acumulando el resto de las creaciones de los otros usuarios, que también vas a poder probarlas tú y vas a poder leer algunos prompts con los cuales fueron creados esos juegos o sitios web. En el caso de que quieras acceder a los que tú mismo guardaste, aquí arriba solamente te va a poner siempre el último. Pero al hacer clic en tu foto, aquí al lado donde se ingresan los prompts, en tu cuenta podríamos decir, te va a dirigir a tu propia librería en la cual están tus creaciones, ¿sí? Como podemos ver aquí, aquí está el juego este bien sencillo que hice recién y estos son otros juegos que hice anteriormente para mostrarte en este video. Aquí podemos ver, partamos por el de platillos voladores a los cuales se les puede disparar. Como podemos ver aquí, esto lo creé yo. Le di la instrucción de que con la flecha se moviera, de que si me como una estrella me tiene que dar disparo doble, que en verdad me dio disparo triple, pero bueno, son detalles que se pueden ir afinando. Los platillos voladores que van cayendo, sí también, son bastante simples, pero mueren también al recibir un disparo. O sea, esto está bastante bien programado. Veamos ahora un juego de memoria, muy similar al que creé directamente en Cloth 3.5 Sonnet, pero a este le agregué otro tipo de símbolos. Ya no son imágenes de animales u otra cosa, sino que son símbolos con un color de fondo, ¿sí? Aquí como el símbolo de hashtag, el símbolo de infinito. Distintos símbolos con los cuales puedo ir jugando. Y también tengo dos jugadores que van a ir acumulando puntaje y el juego se termina cuando uno ya logró completar todo. Ahora un ejemplo distinto. Aquí lo que creé fue el Freestyle Master. ¿En qué consiste? En que si yo le escribo algo, él me va a contestar en verso como si fuera una batalla de freestyle. Aunque bueno, en realidad parte él, ¿sí? Como dice acá, y se lo pedía en chileno, dice empezar la weá. Si yo le pongo empezar, me va a dar un concepto y me va a tirar unos primeros versos a los cuales yo tengo que contestar, ¿sí? Yo le pongo aquí empezar la weá, me pone concepto empanadas y dice, oye, empanadas es mi terreno, soy el más vio. Tus rimas son fomes, no tienen ni brío. Mi flow es del barrio, puro poderío. Te dejo pa'l gato, te mando pa'l río, ¿sí? Y aquí entonces yo le puedo contestar lo que se me ocurra, poner mandar la rima, y él me va a mandar otra rima de respuesta. Por último, creé este horóscopo a la chilena, al cual también puedes acceder con un link abajo en la descripción. Y esto es muy sencillo. Al hacer clic en tu signo o en cualquier signo, te va a dar un pronóstico, digamos, o un consejo sobre salud, dinero y amor. Por ejemplo, mi signo cáncer, hago clic y me dice, date una vuelta por la feria y come más verduras, tu guata te lo va a agradecer. En dinero me dice, se viene un gasto grande, pero necesario, no te hacha aquí para ver que vale la pena. Y en amor me dice que se viene una pelea con tu pareja, pero tranqui, con una buena conversa se arregla todo. Y si yo me fuera a Gemini, cambia, me da otro, no seáis porfiado y andal doc, mejor prevenir que lamentar, como dice la abuela. Si me voy a Aries, también me va cambiando, cuidado con andar a pata pelá, te podéis pescar un refriado brígido, etcétera, etcétera. Si te gustaron las plataformas que acabamos de revisar, te recomiendo que ingreses cuanto antes a empezar a probarlas, como siempre van los links abajo en la descripción, porque aunque en el caso de Cloud, uno podría presumir que va a seguir teniendo un uso gratuito durante largo tiempo, en el caso de WebSIM, no sería raro que en el corto o mediano plazo, empiecen a restringirlo. Usa la inteligencia ¡Gracias!